¿Dónde va María? ¿Dónde va tan linda? ¿Dónde va? Va a buscar María y se divertida Y de vez en cuando se tira pa' atrás A buscarnos y a buscar al ambiente Y cuando amanece no le digan nada Porque va un derriche y se enveje con leche Y esa tienda grita sale pa' allá ¿Dónde va María? ¿Dónde va María? ¿Dónde va la nena? María, ¿dónde va? María, ¿dónde va? María, ¿dónde va? María, qué rico María, ¿dónde va? María, ¿dónde va? A buscar tu nena? María, ¿dónde va? A buscar tu nena? María, ¿dónde va? Tú verás, tú verás, María María María, ¿dónde va? 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 Como dice María, 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 María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El que no baile porque no tiene zapatos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!